Será por ti mi triste vida, ingrata tú quisiste Despedazar en mi alma mi última ilusión Yo seguiré por este mundo inmensamente triste Hasta cuando en silencio me rompa el corazón Hasta cuando en silencio me rompa el corazón Hasta cuando en silencio mi corazón sucumba Bajo el peso indecible de este amargo sufrir Hasta que se congele al borde de mi tumba Las lágrimas que he abierto cansado de insistir Las lágrimas del alma En sangre convertidas hoy sirven de aliciente para mi desventura Pero cuando la muerte restañe mis heridas Tal vez tus amarguras serán como las mías Tal vez tus amarguras serán como las mías No olvides tus amarguras serán como las mías No olvides tus amarguras serán como las mías